Amigas y amigos, soy Daniela Cérez, director de la Fundación Alfredo Javier Lujar del Deporte. Estamos en el Principado de Mónaco, en la recepción, en donde Pisan Sports otorga los premios internacionales y en este caso a la mejor iniciativa de la conmemoración del Día Internacional por el Deporte, el Desarrollo y la Paz ha sido elegida de manera unánime. En este sentido, la gratitud de la Fundación Alfredo Javier Lujar del Deporte, de don Alfredo Javier, a todas las instituciones públicas y privadas en donde está el Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México, el Consejo Mundial de Boxeo, diversas asociaciones, el Movimiento Olímpico Mexicano, pero sobre todo la sociedad que participó en una conmemoración con la participación de un millón de personas. Así que es un trabajo en conjunto, un trabajo de todos, un trabajo por la paz, el desarrollo y el deporte. Gracias.